Les mostramos una tecnología contra el robo. Se marcan los objetos con ADN sintético y se introducen los datos en una base compartida con la policía. Todavía no es muy conocido pero ya funciona en otros países y se ha demostrado que los ladrones prefieren no robar porque saben que no lo podrán vender.